Las calles Zaragoza y Soazua tienen algo más en común que ser la principal conexión del par vial con la macroplaza, la desincronización de sus semáforos. La fluidez por estas calles es frenada por no estar sincronizadas las luces, lo que se evidencia el rezago en el mantenimiento del sistema integral de tránsito metropolitano. Por Zaragoza, una de las fallas principales se presenta en el cruce con Padre Mier, en donde el semáforo tiene diferentes los tiempos de las luces respecto a otros cruces. En esta intersección, cuando el semáforo se pone en rojo, los cruces posteriores de Morelos y Ocampo están en verde. Y una vez que cambia a verde, los de Morelos y Ocampo demoran poco en ponerse en rojo, lo que forma largas filas en horas pico. Esta misma falla se presenta en Soazua en el cruce con Matamoros, que no tiene sus luces en sincronía con el resto de los semáforos. Por esta misma calle también se frena la fluidez en los cruces con MM de Llano y Colón, mientras que por Zaragoza también ocurre en el cruce con Carlos Salazar. Actualmente, el Estado busca 400 millones de pesos para la primera etapa de modernización del Sintram, con lo que pretende eficientar 300 cruceros con semaforización inteligente.